3, 2, 1 Eres el delirio de las plazas y yo en tu cabeza Casa recompensa buscando cabezas para la princesa Sin cesar purgar al César Vamos para una pizza, 8 como el César Bajo el purgar sobre la mesa, este purgarcito Que se nota fácil, yo lo mito Soy un niño con un sugar en venta Voy por una sugar, o sea por una de 40 Cambio! Yo voy por 4x4, 8x8, lo que quiera en un minuto yo no me rajo Soy el mejor hermano, aquí lo encajo Soy un purgarcito y ahora tranqui te lo bajo Te vas para el carajo, lo mío es mejor en esto No conté al resto, sabes en esto tengo más texto Es mucha palabrería, lo que suelta en el momento Pero mejor eso que lo uses y aprovechas en tus textos Cambio! En mis textos, mis textos son espalda elegida No lo ves para abajo porque van para arriba Tu misión de dedos es una misión suicida No eres el purgar, eres el meñique, no paras taxi Solo ibas Porque estás impuesto ante la vida Y te ahogaste en la profundidad de mi saliva Eres un náufrago sin barco hacia la deriva Y acabaste en mi puerto, puesto que doy buenas rimas Porque soy buena rima hermano, eso está tirado No das buenas rimas, va a ser en esto Te quedas anclado, te quedas anclado en el momento Hermano, este es mi momento Yo el cabrón que construo este puerto y llegó Como dijo Lara hace tiempo, tú no lo entiendes Y vengo a devorar tus sueños como Freddy Krueger en un acto En un acto pero en clavo a la piel No que mucha madera y no lo sabes hacer Si ni siquiera le sabes caer bien Ya nadie le caes bien por tus palabras que solo las soltaste bien Látima Estilo no me hablo, dice última Para que creas que mi estilo ya te fulmina No como el guas hermano en esto me hace fulminar Me trabo hermano, porque eres mi vida ¡Tiempo! Jueces, en 3, 2, 1 Se la lleva N y D Un aplauso para Delirio Espero que se sienta Plex Que estoy viendo la energía